Elementos de la Policía Estatal y del Grupo de Operaciones Especiales se manifestaron en Morelia para exigir pagos de viáticos y prestaciones que les adeudan desde hace tres meses. Amenaza de un paro indefinido de labores si no les cubren el adeudo. Salieron de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública para realizar una marcha por el periférico Paseo de la República hasta llegar a casa de gobierno. Esta marcha es porque no nos cumplieron unas demandas con respecto a un dinero, tanto de viáticos, homologación y otras cosas que ya las dejamos aparte porque eran uniformes, varias cosas. Lo que exigen los inconformes es el pago de viáticos y homologaciones que les deben de febrero y marzo. No, pues se deben desde, la última que se pagó fue de enero, nos debe febrero y marzo, tanto de viáticos como de homologación. El adeudo a cada elemento del Grupo de Operaciones Especiales asciende a los 8.561 pesos y al resto de los uniformados les deben 3.561 pesos. El acuerdo supuestamente era que el día 6, digo el día 7, se iban a pagar 8.561 aproximadamente de homologación y viáticos para el personal del GOE, pero para todo el personal operativo eran 3.561. Los policías aseguran que si las autoridades no cumplen con el compromiso de pagarles, se irán a un paro indefinido de labores. Es que ya depende, es paro definitivo, pero ya lo vamos a hacer de manera legal, porque ya no se puede hacer de que verbal. Ahora ya vamos a ir a conciliación arbitraje, vamos a ir a derechos humanos y lo que corresponda. Luego de una manifestación pacífica afuera de casa de gobierno, una comitiva ingresó al inmueble para participar en una reunión, donde serían escuchadas sus demandas por parte de las autoridades. Para Cuasar TV, Andrea Fernández.